Y de ahí me senté, aquí me senté, y fui a agarrar el lazo, porque dije yo, para qué no, así ya no. Ya no me iba a suicidar, y ahí sí que me iba a suicidar, porque ahí me iban a encontrar a ustedes colgados, wey. Ya no. Yo lloro, pero la tristeza, yo no puedo, no tiene sentimientos, mire, no hay lo que hacer, solito lloro, ya no hay lo que hacer. Mira, ya es tarde, es unas doce, y el don dijo que iba a venir en la tarde, a ver, no nos vamos a poder vivir, mire, porque no tengo, solo los dos con mi esposa, y se van a mojar mis cosas otra vez allá afuera. Padre, ahí hasta la, ese es el lazo que tengo ahí, hice la gasa, y ahí me iba a suicidar, ahí me iba a colgar, ahí está ahí un banco grande. Miren, cosas de agua, en la ropa también está mojada, la ropa está como el sol, se está secando, la de abajo está mojada, la de abajo, miren, no tengo como, y su cama, su cama también, ¿Qué onda mojada? El día de hoy nos encontramos en San Francisco, Ciuchetepeque, nos comentaron del caso de un señor que ustedes pueden ver ahí en el fondo, pues esta persona pues es inválida a causa de un accidente, y pues lamentablemente la casa donde él alquilaba, pues los dueños lo echaron por falta de pago, él pues no tiene a dónde ir, y pues se quedó ahí solito con su perro, ¿verdad? Bueno, vamos a saber un poco más de este caso y a ver en qué se les puede ayudar. Vamos, aquí están las cosas. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal jefe, cómo está? Aquí un de, 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 ¿cómo se llama usted? Wilson Arroyo Asensio. Don Wilson, ¿qué le pasó a una pierna a don Wilson? Tuve un accidente. ¿Un accidente? Ya no me pude, pues sí que comprar medicina para mi rodilla, y yo necesito una ayuda, por eso estoy aquí. ¿Qué estás haciendo aquí en el sol? Y, como me sacaron de la casa, ya no pude hacer nada. ¿Lo sacaron de su casa? Sí, me sacaron, no tengo a dónde ir, miren mis cuentos, ahí están. ¿Estas son sus cosas? Sí, esas son mis cosas. Y, no tengo a dónde ir, y el don ya no quiere que yo esté aquí, ya no, no hay a dónde ir. Y, miren, yo necesito que me ayuden, porque no puedo trabajar, me cargo dos muletas, y ya, en realidad yo ya me iba, ya ya no hay una solución. Ya me iba a matar, no sé qué día, me iba a colgar, y ya no hay lo que hacer, miren mis cosas se me mojaron ayer, no puedo hacer nada. ¿Usted tiene hijos? No, no tengo hijos, no están aquí conmigo, se fueron. ¿Se fueron? Sí. Pero mi esposa está conmigo trabajando, y ya no puedo hacer nada. ¿A qué hacer? Miren, mi perrita, ayer, antier, la sacó el don, ya tengo tres días casi de tener mis cosas ahí. Yo no voy a ir así. Yo me puse triste, porque ya no pude, yo vine allá, no vine allá a mi perrita, la salí a buscar debajo, bien mojada. Me contaron que le sacó a la perrita, la dejó en la calle, ¿verdad? Sí, la dejó en la calle, mire la cadena, la perdió, mire, que fue con un don y me regaló una cadena. Todavía se encuentra buena gente aquí en la tierra, pero no está en el caso que hagan esto. La perrita no tiene nada que hacer. Don Wilson, pero aquí en el sol, ¿usted se va a deshidratar? Pues sí, porque no puedo hacer nada. Aquí estoy, mire, viendo, como dicen, viendo quién me ayuda. Y ya no puedo, yo. Hace días me iba a suicidar, y ahorita hace como tres días también. ¿Por qué? Porque ya no hay lo que hacer, me duele la espalda, tengo mal, tengo un afectado del hígado, un riñón, mis dos rodillas ya no me responden. Mira, entonces ya se me torció, tengo que las dos muletas, ando de hace dos años. No hay lo que hacer. Mira que estoy en el sol desde la mañana. ¿Estas son sus cositas? Sí, esas son mis cositas. ¿Podemos verlas? ¿Podemos entrar con usted? Cuidado, tengo. ¿Se va a levantar? ¿Ah? ¿Se va a levantar? Sí, cómo va. Si quieres levantar. Levántese ahí despacio. ¿Qué no? Cuidado ahí, don Gerson. Le cuesta bastante caminar, ¿verdad? Sí, me cuesta. Ahora la pierna izquierda, no la puedo asentar. Mira, cuando todo bien. ¿Estas son sus cositas? Sí, las dos. La ropa también está mojada. La ropa está como el sol, se está secando. La de abajo está mojada. La de abajo, miren, tengo como... ¿Y su cama también? ¿Estas mojadas? Estas están mojadas, miren. Eso es el que pasó él. Y eso se lo sacó. Sí, me lo sacó. Todo bien. ¿Y qué piensa hacer usted ahorita? Pues viendo quién me ayuda. Ver qué se puede hacer. Porque no puedo yo trabajar con mis dos muletas. Ahí estaba en el sol, pero... Viendo quién me regalara para juntar pan y para irme a otro lado. Para ver cómo pago el flete y la casa. ¿Y para dónde se quiere ir usted? Díjese que no he hallado casa porque no puedo salir a buscar. ¿Y cómo piensa pagar? Pues pidiendo dinero. Pidiendo quién me toca... ¿Quién se le toca el corazón? Para que me ayude. Para ver cómo hago. ¿Allá es donde ustedes viven? Sí, hasta allá adentro. Miren, esa mesa se mojó ayer y no es... No me la regalaron. Miren, gracias, ¿cómo estamos? Que me regalaron solo el cascarón. Yo como pude las compuse. Ahí solo trastos, plásticos hay. ¿Y no tienen ninguna casa donde... Donde pues puedan ir a alquilar ahorita? Pues fíjese que esta me avisaron de una, pero... Así como estoy, no puedo salir a buscar. Mi esposa ahorita fue a verla. Pero, como dijo ella, después de que salga de lavar, dijo... La ropa ajena me va a ir a encontrar para ver qué hacemos. Y a mí ya me dio pena sacar todas mis cosas que me han regalado. Así que ya tienen años. Esas las mandé a arreglar. Las sillas, así me las diamos. ¿Vamos para allá, así se sienta? Vamos. Yo no aguanto caminar. No he desayunado. ¿No he desayunado? No he almorzado. Pues lo mismo que no tengo para comer. ¿Tiene hambre, don? Tengo hambre, tengo hambre. ¿No ha comido nada? Nada, nada. ¿Cuánto tiempo tiene no comer? Que ayer solo dos tiempos hice. Y ojalá que comía como antes. Apenas me como tres tortillas porque no tengo más. Un huevito ahí. Medio lo hice porque... No, mi mujer se tardó ayer lavando la ropa en la vecindad, en la casa donde ella va. Y mira, como pude, yo y ella sacamos todo eso. Ya no pudimos porque ya iba a llover. Y me volteé ayer más la rodilla y ahora la siento. Luchada. Ya no puedo. Venita, la estoy levantando. Siéntese, don Güell. Ay, señora, no aguanto. ¿Y la perreta se está? La perreta allá está. Dame la mano. ¿Ya no quieren que usted esté aquí adentro acá? Ya no, ya no. Por eso me sacaron mis cosas. Ay, ay. Oye, hasta el lazo que tengo, ese me iba a suicidar ahí. ¿Cómo así? Ahí hasta la... Ese es el lazo que tengo ahí. Hice la gasa y ahí me iba a suicidar. Ahí me iba a colgar. Ahí hay un banco grande que me regalaron también de madera que ya está todo viejito. Ahí me iba a parar y ahí me iba a colgar en esa viga. Porque ya no hay. ¿Hace cuánto pensó eso usted? Hace como tres días cuando el don me empezó a sacar mis cosas. Tiene dos noches de dormir ahí afuera. Don Wilson, ¿no se tiene un número de teléfono? Sí. ¿Sí? Si usted tuviera la oportunidad de expresarle a las personas que lo están viendo en este video, ¿qué les diría a usted para que lo apoye? Pues que, ay, sí, que en nombre de Dios, que les toque el corazón, porque... Que me ayuden, porque no tengo dónde ir a vivir, no tengo casa, no tengo dinero para el carro. Pero ahorita iba a salir a pedir dinero a las camionetas, ¿para dónde? Y así no puedo. Ya no hay algo que hacer. Mira, ya es tarde, son unas doce, y el don dijo que iba a venir a una tarde a ver. No nos vamos a poder ir. Mira, porque no tengo solo los dos con mi esposa. Y le van a mojar mis cosas otra vez allá afuera. Ay, directo. Y ahí me senté, aquí me senté, y fui a agarrar el lazo, porque... Dije yo, ¿para qué no? Así, ya no. Y ahí sí que me iba a suicidar, ay, ve, porque... Ahí, mira, me venía a encontrar a ustedes colgados, güey. Ya no. Yo lloro, pero es una tristeza que... Lola no pudo... No tiene sentimientos, mire, no hay algo que hacer. Solito yo, mi esposa anda lavando ropa, güey. Así se gana la vida, ella. Don Wilson, usted si quisiera... llevar sus cosas para otro lado, yo realmente aquí no tengo ni idea de dónde pueden alquilarle, pero bueno, yo le quiero comentar a usted que pues venimos de parte de Jocelyn Cabrera. Esta persona mandó mil quinientos quetzales. Y entonces, nosotros pues queremos que usted pues se vaya para un cuartito. No sé qué dice usted. Pues... Gracias. Gracias por... Ahí sí que... Me pide un mes y un mes de casa adelantado. Cabalos, mil quinientos para mí, para la entrada, pero ahora no me alcanza para el transporte. Si quiere lo... ¿Usted no sabe de alguna casa? Bueno... Eh...